hola hola espero que se encuentren muy muy bien tenemos a nuestros hijos en casa estas vacaciones es un reto para los papás porque obviamente pues muchos seguimos trabajando los chicos están en casa algunos pues van a cambiar sus hábitos de dormir sus hábitos o estilos de vida sus actividades diarias porque no están en su escuela pues algunos van a comer un poquito más de golosinas otras entonces es un reto para nosotros como padres mantenerlos en casa y que su alimentación pues siga cubriendo sus necesidades la alimentación de los niños es una de las principales preocupaciones de todos los papás verdad porque porque determina la salud que ellos van a tener también pues la dieta debe ser suficiente variada saludable pero además atractiva y que forme parte de sus gustos de ahí pues obviamente va a ser muy muy importante para los papás que vaya a cubrir sus necesidades nutricionales pero que los niños también la disfruten bueno cuál es el problema que los niños van a querer siempre comer lo que les gusta más no lo que uno como papá quisiera que coma porque es más saludable verdad además pues que como padres tenemos siempre nuestro fin de que de que en esta edad es donde formamos los hábitos alimentarios para nuestros chicos por eso es que pues también tenemos de prestar más atención pero sobre todo papás lo más importante es ofrecer a nuestros niños alimentos saludables que sean naturales atractivos para que para que favorezcan el crecimiento y desarrollo de los niños vamos a ver la cuáles son o van a ser los objetivos de una alimentación saludable en la etapa la niñez bueno asegura el crecimiento y desarrollo adecuado permite que el niño pueda concentrarse adecuadamente en sus actividades evita la carencia de energía o algún desgaste o alguna carencia algún nutriente favorece al sistema inmune para que nuestros niños no se enfermen con tanta recurrencia favorece el crecimiento y desarrollo ahora bien cuáles tips vamos a ver para que para poder fomentar o mejorar la alimentación bueno fomentar en el hogar una alimentación variada natural y saludable o sea como padres debemos ser ese reflejo y ese ejemplo elija y compre alimentos saludables y atractivos para sus niños revise las etiquetas nutricionales revisemos el contenido de grasa y azúcar acordémonos que azúcar no puede sobrepasar los 10 gramos y de grasa no más de 5 gramos se debe proporcionar a los niños que los alimentos de acuerdo a las porciones para su edad evitar exponer a los niños largas horas en tecnología hay que porque porque les ayuda a querer más o comer un poquito más de golosinas incentivar actividades diarias con regulidad regularidad actividad de movimiento evitar el consumo de alimentos con alto contenido grasa y azúcar como ya lo mencionamos anteriormente y pues el lugar de de el lugar donde sus niños coman o se sienten a disfrutar sus alimentos debe ser un entorno feliz seguro y positivo evitando pues obviamente rigidez y obligación en comer tal vez cosas que ellos en ese momento no quieren comer que funciona mucho y que este hace que sus niños también se involucren mucho en la alimentación participarlos en las listas de compras en la elaboración de menú y en la preparación de los alimentos mejoremos la alimentación de nuestros niños de una manera creativa y con alimentos saludables en estas vacaciones eso sería todo por ahí nos vemos la próxima semana